89.90. Volvamos a Neuquén ahora porque nos visita Angélica Lagunas, Secretaria General de Aten, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, Capital. Angélica, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos, a tus compañeros aquí en el piso, a toda la audiencia, que te aviso que las maestras de Neuquén están mirando este programa porque te mandan saludos, quieren que sepas que te escuchan mucho, te siguen, y bueno, acá estamos para nacionalizar nuestro conflicto. Les mando un beso también a ellas porque es el gremio de Fuentealba, ¿no? Así es, Carlos Fuentealba. Para nosotros también está en nuestro corazón siempre, así que el abrazo especial para ellas. Contame, en Neuquén hay una huelga docente que ya motivó que los padres denunciaran una pérdida de clases récord. ¿Qué generó este conflicto? Sí, decirte, antes de explicarte por qué estamos en el conflicto, quería hacer una introducción. El gobernador Rolando Figueroa es el alumno predilecto del presidente Milley y ha llevado adelante diversas acciones que tienen que ver con aplicar el ajuste que se viene desarrollando en el país entero. A principio de años, nuestro sindicato docente, el sindicato de Carlos Fuentealba, nos conocen por esa gran huelga donde el ex gobernador Jorge Omar Sovich ordenó una represión tremenda y terminó con la vida de Carlos. Por eso nuestro sindicato, digamos, es reconocido nacionalmente, ¿no? ¿Qué hizo Figueroa? ¿Qué hizo Figueroa? En enero nos sacó el 25% de inflación, ¿sí? Nosotros tenemos un acuerdo trimestral de los salarios de acuerdo al índice de inflación. Continuamos con ese acuerdo, pero nos robó el mes de enero. O sea, allí empezó el ataque y el ajuste. ¿Y después? Después de las vacaciones de invierno, del receso invernal, y antes incluso, se puso en marcha un debate en la legislatura para llevar adelante, digamos, y transformar en ley un proyecto que plantea un ataque concreto a las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. El gobierno lo presentó como un plus para quien cumpla con su jornada laboral y no falte, pero nosotros decimos claramente que eso no es ningún plus, no es ningún premio, sino que es un castigo para todos los docentes que tengan alguna afección de salud y que efectivamente no puedan ir a trabajar y entonces no van a cobrar eso. Al que falta por parte de enfermo tampoco le pagan ese bono. Al que falta por parte de enfermo tampoco le pagan ese bono. Entonces, vos podés tener solo tres faltas en el trimestre. Entiendo. Ese plus 120 mil pesos. ¿Por mes o por todo el trimestre? No, en el trimestre. Bien. ¿Qué es lo que pasa? No es solo el plus. Porque si fuese solo el plus, digamos, ya los trabajadores de la educación han respondido, no nos van, digamos, a quitar ningún derecho por un plus miserable encima como este. Pero lo que trae la ley es un ataque concreto porque, ¿qué pasa? Hoy una maestra que está en un cargo y es suplente de otro compañero que está de licencia, si esa compañera tiene una licencia por maternidad y la está llevando adelante o tiene una licencia por violencia de género, aunque venga el dueño del cargo y se presente, esa compañera va a seguir cobrando hasta que termine su licencia. Bien. Hoy con la nueva ley, esa compañera se quedó sin trabajo. Por lo tanto, es una ley que quita todos los derechos conquistados por las mujeres que hemos, digamos, conquistado con años de lucha, pero además ataca al sector más precarizado de la educación que son las y los suplentes. ¿Por qué? Porque plantea la ley que los certificados y las licencias no son acumulables y un compañero o compañera suplente solo puede acceder al régimen de licencia cuando cumpla los cuatro meses. O sea que si vos haces 30 días de suplencia más otros 30, aunque sea la misma persona que está de licencia, esos certificados no son sumativos ni son prorrogables. O sea que las suplentes serán eternas suplentes sin poder acceder al régimen de licencia. Ahora, esta situación, porque esto entiendo es un conflicto por condiciones de trabajo, ¿no? Al margen del deterioro salarial que sufrieron todos los estatales en todo el país. Totalmente. Esta situación, ¿no se da en una provincia que tiene recursos? Se da en una provincia muy rica. Por eso yo te decía, el ataque de Figueroa empezó, apenas asumió junto con mi ley, pero en Neuquén tenemos una situación, digamos, agraciada. Claro, estaba acá muerta. Estaba acá muerta, o sea, el hallazgo más importante de petróleo en toda América Latina. Por ejemplo, si el gobierno neuquino estableciera formas de incentivo para que los docentes no falten y eso representara más salario, pagándolo con las regalías petroleras, por ejemplo. Bueno. ¿Ustedes aceptarían? Es el debate que tenemos, porque cuando vos decís hay ausentismo docente, efectivamente lo hay, nosotros no lo negamos, y es alto, y es preocupante. Ahora, si vos como gobierno querés atacar las raíces que generan ese problema, tenés que atacarla para resolverla. Bueno, sobre todo si tenés plata. Totalmente. Podés hacer lo que decía Biden, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Pagales más. ¿Qué decimos nosotros? Si una maestra con un cargo cobrase igual al costo de la canasta familiar y no está obligada a hacer un doble turno que es tremendo, porque un doble turno es un ataque al, digamos, cuerpo, pero también al cerebro, no podés llegar en condiciones a cumplir todo el mes de trabajo. Entiendo. O el profe que tiene 36 horas, que tiene que recorrer 10 escuelas. ¿Están avanzando algo en esta discusión o están en las posiciones iniciales tanto unos como otros? O sea, llevamos 20 días de paro. Eso es lo que dicen los padres, ¿no? Exacto. Llevamos 20 días de paro. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad de resolver el conflicto. Así como lo inició, porque estábamos tranquilos dando clases. No había paro. Con este ataque generaron el conflicto. Y vos decís, no le costaría plata. Le costaría simplemente retrotraer esta situación del bono adicional. Le tocaría sacar esta ley que ataca condiciones, pero también estamos pidiendo dos cosas que son importantes y que quiero plantearlas en el marco de una provincia que tiene plata. El gobierno pone por día por chico para el refrigerio 140 pesos. Ustedes saben que con 140 pesos por día por chico compramos un chupetín. No, me imagino en Neuquén menos, porque es todo más caro. Y en Neuquén menos, exacto. Yo he ido y he visto que los precios son realmente a nivel de sueldo petrolero. Totalmente. O sea, la vida allá es para los salarios de los petroleros. Pero los que vivimos allá no somos todos petroleros. Entonces, los docentes tenemos que pagar alquileres que rondan los 600 mil pesos cuando el salario de una maestra que recién se inicia es de 650 mil. Entonces, imagínense, 140 pesos por día por chico. Pero además las escuelas están detonadas. Ustedes saben que estamos realizando ahora el juicio por el triple crimen laboral de Aguada San Roque, la escuela que explotó hace tres años, que se llevó la vida de Mónica, Mariano y Nicolás. Bueno, esa escuela mostraba el desastre educativo que significó el abandono de no poner plata, de no poner presupuesto. ¿Qué hace el gobierno de Figueroa en tono con el gobierno nacional? Cada vez pone menos plata. Entonces, el otro día, por ejemplo, en una escuela del interior del norte neuquino, explotó un termotanque. El agua caliente del termotanque alcanzó al cuerpo de un auxiliar de servicio. Podría haber sido una tragedia. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Aumento de partidas. Abajo esa ley que extorsiona y que quita nuestros derechos conquistados con años. Y que arreglen las escuelas ya. Porque hay escuelas. Habrán esos padres autoconvocados que se quejan por los días de paro. Pero hay escuelas que perdieron 60 días de clases en el primer semestre. No por huelgas. No por huelga, porque no las arreglaron. Entonces, la huelga docente tiene estos tres aspectos. Y la comunidad educativa, porque esa nota está hecha por los padres que son amigos del gobierno. Pero los padres, verdaderos, genuinos, que son los que transitan la escuela todos los días, si bien no aplauden que haya un paro de 20 días, pero dicen y señalan al gobierno como el responsable de que resuelva la situación. Y hay plata en la provincia. Porque vos decías, no solo Vaca Muerta. Acaban de anunciar que en el primer semestre, el gobierno de Figueroa tuvo un superávit de 270 mil millones de pesos. ¿A ustedes les parece tener superávit con chicos que no comen en la noche y que nos dan para comprar un chupetín para el refrigerio? Angélica, eso te quería preguntar porque vos recién mencionás a los padres autoconvocados que se quejan por los días de paro. ¿Qué pasa con el resto de los padres en cuanto a lo que es la comunidad educativa? Si tienen apoyo ustedes por parte de ellos y están activos en esta lucha que ustedes están llevando adelante. Perdón, y con los petroleros también, porque los petroleros y los petroleros están aprobiendo a Vaca Muerta. Sí, lo que pasa es que, bueno, vos tenés en todos los lugares gente que votó a Vaca Muerta. Esto es un hecho, ¿verdad? Y no lo podemos desconocer. Ahora, los padres y las madres genuinos están acompañando al reclamo docente y plantean que el gobierno es el responsable de resolverlo. Han juntado firmas en las escuelas, hacen pronunciamientos, colocan carteles afuera de las escuelas para decir que el gobierno llame ya a una mesa y resuelva. Hay sectores de trabajadores que también se están pronunciando, los municipales de Neuquén, los trabajadores de acá, digamos, me acompaña el pollo sobrero en esta entrevista que está esperándome afuera, pero han hecho un trabajo muy importante de hacer campañas en favor de la huelga, porque ¿qué entienden todos los trabajadores? Si ganan los trabajadores de Neuquén, vamos a ganar todos y todas en esta pulseada que tenemos contra un gobierno facho que viene por todos los derechos. Angélica, ¿tienen previstas nuevas medidas para estas semanas que vienen? Estamos hoy con un paro de 48 horas, hoy y mañana. En este paro de 48 horas, nuestro sindicato ha hecho un planteo ante la justicia para que se declare inconstitucional esta ley. Si esto es así y la justicia nos da lugar, sería, digamos, un punto en favor de esta huelga enorme que estamos llevando adelante. Para hacer la octava semana de paro y tener un 75% de adhesión a la medida de fuerza, el problema lo tiene el gobierno. Entonces, no puede dilatar más. La ministra, que no garantizó el arreglo de las escuelas, que pone 140 pesos por día por chico, no puede existir más una ministra de ese estilo. Angélica, gracias por venir, nuestra solidaridad y, por supuesto, el deseo de que los chicos vuelvan a clase lo antes posible, que me imagino debe ser el de los padres, de ustedes también. Así es, queremos estar en las aulas tranquilas como estábamos, pero para eso tienen que echar por tierra esta ley de presentismo y de ataque a la docencia. Tienen que aumentar las partidas y arreglar las escuelas. Octava semana de conflicto sindical con los docentes en Neuquén, la capital de Vaca Muerta. Angélica Laguna, secretaria general de Aten Capital, vino a contarnoslo.